Hey amigos de YouTube, subaos un nuevo video, quiero decirme nada más que va a estar difícil esta vez porque me voy a tatuar con mi compañera ahí, bueno no está tan tatuada pero yo me acompañaba de otro lado, así que voy a grabar todo lo que va a pasar, me voy a grabar y bueno, a hacer un tatuaje que me gusta. Yo soy, ni lo que quieras ser. Usted me confunde y no sé qué pretende, se le explique pero se ve que no entiende y esa equivocación es un error grande, yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande, yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico, que culpa tengo yo de la casuística, si mi apellido es idéntico, es lógico dice la estadística. No me diga mi perdida, que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación, sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy, y no quien quiera somos. Mi personalidad no va a cambiar, porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande, yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque no se le conviene, ni aunque mi declaración me condene, sé quién soy, ande, dónde ande, yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero aún no estoy tan esferótico, como para creer que soy la réplica, es mi básico árbol genealógico. No me diga mi perdida, que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación, sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy, y no quien quiera ser. Sé de dónde vengo, sé dónde voy, por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy santa de mi sangre y soy mis costumbres, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis selecciones, soy mis acciones, solo y en la buchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi presencia, soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino de sangre se iré gritando aunque me... Ah, mi alzame lo que voy a hacer. Duele, pero como la concha en mono. No importa, no importa. Vamos arriba. Sígueme y te sigo, mami, que para rumbo es que nos vamos. Y bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Bailando nos te quitamos. Y el mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Que pensaron que de amor nos íbamos a morir. O a sacarme el sufrimiento del pecho.